Ya hace un tiempo se viene desmantelando la antigua red telefónica de cobre. Esta red quedó en desuso después que emigramos a fibra óptica. ¿En qué consisten los trabajos? Los trabajos consisten en pasar por todos los frentes de las viviendas, quitando los cables de la postación y aquellos cables que iban hacia las acometidas domiciliarias que iban hacia las casas. Tiene tres beneficios. Uno de ellos es disminuir el impacto visual de los cables. La verdad que cuando se quitan los cables se aprecia esto al tener menor contaminación visual. El segundo es achicar la carga mecánica de cables que ya no son necesarios. Y el tercero es que estos materiales, algunos, aquellos elementos de sujeción, de retención, tienen reutilización en otras redes, por lo tanto los reutilizamos. Y otros materiales se pueden reciclar. ¿En cuántas etapas se va a desarrollar este trabajo? Me imagino que esta es la primera. ¿Y cómo continúa la segunda? ¿Y cuánto tiempo también demandará esta primera etapa? Así es. Son cuatro etapas. Está finalizando la primera etapa. Casualmente estamos trabajando por 25 de mayo, que es un lugar a ser una arteria con mucho tránsito, tanto de persona como de vehículos. Lo trabajamos preferentemente a la hora de la siesta. La primera etapa incluyó todo lo que es Barrio Norte, Barrio San Cayetano, Barrio Malvinas. Vendría a ser todo el sector noroeste de la ciudad. ¿Y cómo continúan después las otras etapas? Después ya nos vamos al sector sur y así después al sector este de la ciudad. También lo que tiene que ver con este trabajo, ya que se viene realizando, y ya vamos a volver con este tema. Siempre mi consulta es el tema de zona rural, cómo es el sistema de conexión, si siempre están trabajando también. ¿Cuál es hoy la realidad de la zona rural? Bien, el tema de los servicios en zona rural, que es un vínculo inalámbrico por sistema de antena, se potenció mucho desde hace un tiempo, con buenos planes comerciales, porque la intención es que queríamos llegar a todos aquellos campos, tanto al productor como al tambero, a las escuelas, a las colonias, y hoy tenemos más de 250 usuarios, lo que llevó a que la infraestructura inicial, que se había actualizado en un momento, y esto hoy ya nos obliga a volver a actualizar. Así que ya hemos adquirido los equipos que duplicarían la capacidad actual de servicios.